Hoy es un día muy especial, en Dishy Moles Versión Global, lo que tenemos en primer lugar es una campaña de entrenamiento que va a durar 14 días, hasta el día 28 de mayo. Lo que tendremos es que la experiencia recibida de la comida estará multiplicada por 1,5 y la producción de carne estará doblada. Así que cuando el campo de carne esté lleno va a producir 400 unidades en vez de 200, así que tenerlo en cuenta a la hora de aceptarlas, fijaos bien que tengáis el pedo suficiente en el almacén para poder aceptarlo. Y lo más importante, la campaña de medallas, estará multiplicada por 1,5 la probabilidad de éxito, la transferencia y fortalecimiento de medallas. Así que esta es vuestra oportunidad. Y vamos con el elemento principal que va a durar ni más ni menos que 3 semanas, hasta el día 3 de junio. Y en la segunda mitad tendremos la aparición de Digimon como Imperial Dramon en modo Paladín y Omega Mon. En el evento titulado Omega Mon. Así que es totalmente igual que pasó en la versión japonesa, no duró tanto, pero en la primera parte tuvimos también a Meta de Erumon, Wargrimon, Imperial Dramon en modo Dragón y en la segunda parte tuvimos Omega Mon y también el modo Paladín. Pero en esa parte es distinto porque en la versión japonesa solo estaban lanzando al modo Paladín. En este caso también es el lanzamiento de Omega Mon porque no ha salido antes en ningún evento. Así que de alguna manera tendréis que elegir si queréis Omega Mon o en modo Paladín. Claramente os recomendaría Omega Mon más que nada no por el Digimon en sí, que también es fuerte pero estaría bastante igualado con el modo Paladín, sino que más que nada por sus evoluciones posteriores como Omega Mon en modo Misericordioso y Omega Mon X que son los más potentes de todo el juego. Y más adelante ya estarán en esta versión también. Estaría bien que hicieran el evento de alguna manera para que no tengáis que elegir entre estos dos Digimon, por ejemplo dos tipos de fragmentos distintos como hace en la versión japonesa, que por ejemplo el version of Great tiene unos fragmentos y los fragmentos de Omega, etc. son otro tipo, así que no tenemos que elegir entre uno u otro, así que no es como lo hacen. Pero bueno, en todo caso tenéis que elegir al nivel de fortaleza y ya sabéis cuál es mejor. Es un evento de intercambio que solamente tiene dos niveles, el difícil y el experto. En ambos casos la primera que lo superamos nos dan Databites de este evento. En el caso del experto tenemos que en la primera wave aparecerá Wargrey Mon, el cual aquí veis las fortalezas, solamente será débil al agua y neutral sin atributo, trueno y oscuridad. En la segunda wave tenemos a Metal Garurumon, que también será débil al agua y neutral sin atributo, tierra y luz. Un poco variado todo. Y en la última ya encontramos a Imperial Dramon y Mundo Dragón, también será débil al agua, así que ya veis claramente qué skills serán más interesantes para tener ventaja. También será neutral sin atributo, trueno y tierra. Y el veneno, por si os hace falta también. Este evento es parecido a los Open Rush que ya hemos tenido en esta versión, porque en la tercera wave puede aparecer con cierta probabilidad algún Digimon de nivel mega, por ejemplo Imperial Dramon, en modo guerrero, en modo peleador. Y si aparece este Digimon, va a tropear con 100% de probabilidad los Databites de este evento. Y no podría ser que tuviéramos solamente dos niveles en este evento, también tenemos el nivel poderoso, solamente para hacerlo en modo cooperativo, y aparecerá una vez por día durante una hora. Y tal como indica el nombre de este nivel, los enemigos que aparecen son muy poderosos y tienen mucha cantidad de HP. En caso de que sigan el mismo patrón de otros eventos similares, sería esta la tabla en la que aparecería durante una hora esa etapa especial, desde el día 14 que es hoy, hasta el día 3 de Junio. Así que hoy, a las 2 de la tarde, de horario estándar, comprobaremos si efectivamente se va cumpliendo. El chip de este evento incrementa el ataque y ataque mágico en las quests de este evento, el C en 1,5, el B en 2 y el A en 3. Y ahora también incrementa los Databites obtenidos, el C en 1, el B en 2 y el A en 3. ¿Y cómo se consiguen? En primer lugar, haber superado las quests normales del área 4, después de haber instalado la fábrica de chips, y os aparecerá el gacha de chips, el cual está disponible hasta el día 3 de Junio. Y en la opción de 10 chips, está asegurado como mínimo que uno sea de evento. Además, está incrementada la posibilidad de aparición de los chips de tipo eléctrico y tierra, para equiparos a los Digimon del mismo tipo. El otro gacha que tenemos, nuevo, de este evento, es el de Leader Skins. Estarás el día 4 de Junio, y lo que podemos obtener es, en la opción de 10, Digimon, está asegurado un Digimon de nivel Ultimate que tenga Leader Skin. Los únicos Digimon últimos que se pueden obtener son Pinedramon y Vulgarurumon, los cuales pueden aparecer con Cierta Awakened. Y los Leader Skins se puede obtener cualquiera, desde aumento o bajo, hasta gran aumento. Y también, los de tipo Linked, que son los que incrementan cada uno de los stats, incluido el crítico y la precisión, cuando el Digimon es del mismo tipo que el Digimon que se encuentra en la posición de Leader. En el intercambio encontramos, los flamentos de Mega D, World Greymon y Metalurumon, necesarios para evolucionar a Omegamon. Después, los de Imperial Dramon, usados para conseguir ese Digimon, y posiblemente evolucionarlo al modo Paladín. Y además, tenemos otros extra, por ejemplo, Metalete Mon, Puppet Mon y Metal Sidramon. Y además, los chips que usaremos en el siguiente evento, que es el de Omega, que van a incrementar el ataque y ataque mágico del Digimon que lo lleve equipado. Y los flamentos de Mega que faltan, que son los de Omegamon, y los del modo Paladín, los encontraremos en la segunda parte de este evento. Así que, los Digimon que tenemos en el intercambio, obviamente, lo que más interesaría es conseguir los flamentos necesarios para evolucionar a Omegamon y al modo Paladín. Pero como Digimon en sí, por ejemplo, Volgreymon y Metalurumon no son muy fuertes, pero sé que se podría conseguir sus fragmentos y esperar que salgan sus versiones con Anticuerpo X, que son bastante fuertes y los mejoran bastante. Después, bueno, Imperial Dramon, el mejor sería el modo Paladín, seguido del modo Peleador y, por último, el modo Dragón. Y después tenemos a Puppetmon y Metal Sidramon, que con su versión 2 sí que sería un Digimon bastante interesante. Todavía no tenemos el versión upgrade en la versión global, pero tarde temprano sí que llegará. Respecto a las evoluciones, para obtener Imperial Dramon en modo Paladín, vamos a necesitar un Digimon base, que va a ser Imperial Dramon en modo Guerrero o modo Peleador, el cual se quiere hacerle un cambio de modo a Imperial Dramon en modo Dragón. Y después, los fragmentos de Mega del modo Paladín, más los de Omegamon. Y para Omegamon necesitamos un Wargreymon o Metal Galurumon, más los fragmentos de Mega del otro compañero y los fragmentos de Omegamon. Y eso es todo, espero que lo disfrutéis mucho. Y yo me voy a despedir saludando al suscriptor llamado Doctor Who Español. Y os veo a todos en el próximo vídeo. ¡Gracias!